Bueno, muy bien, mi compañera Jenny Franceresía ya se encuentra en nuestros estudios para realizar la primera entrevista esta mañana, Jenny. Así es, preste atención porque el Ministerio de Justicia, sumándose a las nuevas tecnologías, ha implementado el sistema de remates judiciales electrónicos Remaju. ¿De qué se trata esto? Justamente vamos a conversar en estos momentos con Alfonso Garcés Mangiari, el Vice Ministro de Justicia y también de otros temas que nos puede alcanzar el tiempo. ¿Cómo está, Vice Ministro? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos en principio. Remaju es algo nuevo, se está sumando a las nuevas tecnologías para brindar un mejor servicio a todos aquellos usuarios que quieran participar en estos remates públicos. Así es, el Remaju en realidad forma parte de algo más grande, es la meta número 53 de la Agenda de Competitividad 2014-2018, que tiene dos acciones principales. Esta meta tiene por objetivo reducir por lo menos un 30% de los tiempos de atención del Poder Judicial hasta el 2018. Entonces tiene dos acciones concretas. La primera es las notificaciones electrónicas que ya se implementaron desde el año pasado. Y el segundo componente importante es estos remates judiciales, que es lo que venimos a conversar el día de hoy. Ahora, todo esto se está realizando conforme al cronograma que se había establecido. Es correcto, sí. Ahora, ¿este Remaju a quiénes van a facilitar y cómo es que se va a operar? Bueno, el Remaju tiene por finalidad que migrar de un sistema clásico tradicional, un sistema moderno, un sistema que busca sumarse a las nuevas tecnologías y lo que se viene implementando como política de Estado, que es el gobierno electrónico. Lo que busca es que pasa de unos remates físicos, presenciales, según un recinto determinado, a remates vía electrónica por Internet. Lo puedes hacer desde tu oficina, desde tu hogar, desde el vehículo, si tienes un iPad, una computadora portátil. ¿Voy a poder participar si estoy también en el interior del país? Por supuesto. Lo único que necesitas es servicio de Internet. Claro que sí. Sí. Y, bueno, los que pueden participar son cualquier ciudadano que sea capaz, mayor de 18 años, o una persona jurídica y su representante. Ahora, imaginamos que esto también no solamente va a beneficiar en el hecho de que si yo estaba en provincia, tenía que llegar hasta Lima, al lugar del recinto donde se iba a hacer esta subasta o esta venta, sino también en temas de seguridad. Sí. A ver, actualmente uno efectivamente se acerca al local donde se establece el juzgado que se va a realizar el remate y tiene que pagar un oblaje ahí que equivale al 10% del valor de tasación. Oblaje y la garantía, ¿no? Este pago. Es como una garantía de seriedad de oferta, ¿no? Que te permite participar del proceso. Si no ganas, te devuelven la garantía. Es un pago que yo tengo que hacer para poder participar de esta... Sí, que hoy actualmente se paga igual. O sea, es el 10% se paga para que tú puedas participar hoy físicamente, presencialmente, y va a ser lo mismo, pero de manera electrónica y todo va a ser bancarizado. Esa es la idea, ¿no? Y los mecanismos de seguridad que comentabas, efectivamente, hay mecanismos de seguridad tanto para los que van a presentarse como postores hoy, su integridad física, porque recordemos que hay una serie de mafias también que se encuentran en los locales donde se realizan los remates que te impiden de... Coacciona, imagino que para que tú puedas participar o tener la libertad de siquiera mostrar interés en algún de los bienes. Así es, siquiera para que participes y luego, si es que te logras inscribir, para que puedas presentar oferta. Pero además, el tema de seguridad está vinculado al mismo sistema, porque tiene federatarios informáticos que tienen que ser capacitados por el Poder Judicial y además está vinculado a todo lo que es la firma digital que deja rastro de cualquier cambio que alguien quisiera realizar desde la administración del sistema. Genial, entonces incluso todo ya está en este consulte sedente. Ahora, y en el tema de tiempos, esto va, imaginamos, también suponer que se va a hacer un poquito mucho más rápido. Así es, esto tiene una serie de beneficios. Tiene beneficios para el acreedor, porque el acreedor lo que busca es que la obligación sea cumplida. Generalmente, digamos, tú me prestas dinero a mí y a cambio de ese dinero que me prestas, yo te doy en garantía mi inmueble. Entonces, lo que tú vas a querer, si es que no llego a pagarte, no es el inmueble, tú quieres liquidez, tú quieres que te devuelvan tu dinero. Entonces, vas a poder tener tu dinero en menos tiempo. En segundo lugar, respecto del deudor, al tener, al poder, a ver, mayor oferta, digamos, mayores postores, vas a tener la oportunidad de tener un mejor precio del bien, ¿no? Y de esa manera, pueda dar por satisfecha la obligación íntegramente. Y esto en un tiempo muchísimo más corto. Ahora, viceministro, ¿solamente hay beneficios para los usuarios que quieran ser este postores? ¿O se va a incrementar en algún, por ejemplo, en el oblaje, en este tema de la garantía, el presupuesto, el monto? Si, el monto va a ser el mismo, si uno, que es para participar. Si yo quiero participar en un determinado remate, lo que tengo que hacer es pagar mi 10%, si gano, ese porcentaje se imputa al pago final, y si pierdo, me lo devuelven. Así es como funciona hoy en día. Y así es como va a seguir funcionando. Ese porcentaje lo que busca es garantizar una seriedad en la oferta que uno va a presentar. Claro, para darle una mayor oportunidad a quienes realmente quieren estar interesados en ese día. Y una de las cosas más importantes, adicionalmente al tiempo que se va a reducir, es que con la implementación de este sistema se dan por terminadas todas las mafias que buscan, como dijimos al inicio, coaccionar e impedir que se pueda ejecutar el remate, porque es un tema muy interesante. Uno va al remate, digamos, el inmueble vale 100 mil dólares, tú vas con el valor de, así está atasado, sales a remate con las dos terceras partes del valor, digamos 66 mil dólares. Si te impiden participar, obviamente la mafia no quiere presentarse tampoco para castigar el valor del bien en un 15% más. Estamos hablando alrededor de 57 mil dólares en una segunda convocatoria. Si logran bloquear esa segunda convocatoria, viene una tercera convocatoria con un 15% menos también. En consecuencia, el bien que tú quieres rematar va a tener menos del 50% al momento de ser adjudicado. Con este sistema esto se acaba. Porque al ser todo por internet, uno puede seguir presentando ofertas, 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 para buscar más bien la maximización del valor del inmueble. O sea, no solamente se beneficia el postor, sino también... El acreedor, como mencionaba hace un momento. Y además toda la ciudadanía que puede presentarse sin ningún temor, sin ningún problema de que haya alguna afectación a su integridad física. Ahora, ¿se han dado casos justamente de que las personas que han sido postores se han acercado a este recinto donde iba a darse esta venta subasta y que hay personas que los hayan amedrentado de alguna manera como para que se resistan a presentar sus ofertas? Sí, hay diversidad de casos, ¿no? Por ejemplo, han habido casos en los que han habido personas que van antes de entrar al local en la calle, medio que se paran antes de entrar y les muestran algún tipo de arma, ¿no? Para amedrentar. No les dicen nada, simplemente vas a presentar tu oferta, bueno... Claro, en cada uno de los pasos imaginamos que se deben presentar también, ¿no? Exactamente. Cuando vas a presentar tu doblaje, cuando te vas a presentar ahí, cuando vas a presentar oferta, etc. Ahora, el hecho de que sea todo virtual, obviamente uno... Elimina todo eso. Elimina por completo. Esa posibilidad. Ahora, viceministro, también hay un tema muy interesante, porque sabemos que usted recientemente ha estado el sábado en Huánuco, también inspeccionando justamente las labores que se están haciendo a propósito de este programa, creo que es Construyendo Rutas de Esperanza y Oportunidades. Y un poco conversábamos con Enrique Chávez de que justamente ese es el espíritu y la esencia que se busca, que encuentren los reclusos en todos los centros penitenciarios de nuestro país, que ellos puedan encontrar una real resocialización, para que una vez que cumplan condena puedan reinsertarse a cabalidad en la sociedad. Así es. Estamos realizando una serie de visitas inopinadas en diferentes establecimientos penitenciarios. Efectivamente, el día sábado estuve en Huánuco, verificando la seguridad del establecimiento, verificando cómo estaban los internos, su salud, la alimentación, etc. Y uno de los temas fundamentales que, como tú bien dices, fui a inspeccionar, era el programa Creo, los avances que vienen teniendo, y cómo los mismos chicos, porque es un programa que es para 18 a 29 años, reconocen sus errores y además toman la decisión de cambio, ¿no? Claro. Porque este programa no excede en todo. Primero que es voluntario. Entonces, pueden haber, no sé, un 10, 20, 30% de internos en esas edades, pero no les interesa participar en el programa. Ahora, ¿hay necesidad de que estén con sentencia vigente o pueden estar en pleno proceso? Pueden estar en pleno proceso y participar en este programa. No son todos los penales los que tienen la aplicación de ese programa, ¿verdad? No, actualmente no están todos los penales. Lo que está buscando es ampliar. Está, por ejemplo, en Ancondos, está en Piura, está en Huánuco, entre otros establecimientos penitenciarios. Y lo que busca es, como tú acabas de mencionar claramente, que los jóvenes que son primarios, que han sido condenados o son reprocesados por un delito menor o por una pena que no supere los 15 años, si se trata de tráfico, por ejemplo, para que, en primer lugar, haya disciplina. Muchos de los jóvenes que están en los establecimientos penitenciarios vienen de realidades sociales distintas. Y muy adversas. Así es. Y que más bien ellos toman, el día sábado estuve muy gratificado con, digamos, los testimonios que escuché ese día, porque ellos decían, efectivamente cometió un error, pero lo importante y lo que marca la diferencia es la decisión de cambiar y de ser mejor persona y que podamos tener una mejor preparación para luego reinsertarse a la sociedad. El poder más grande que tiene un hombre es el poder de decisión y, en definitiva, aprender justamente de los errores. De eso se trata, de estar purgando una condena, imaginamos. Así es. Y algo muy interesante es que el día, la semana pasada, justo se acaban de graduar un grupo de jóvenes en el nivel avanzado de corte y confección con el Cenati. Y, bueno, todos estaban muy contentos. Y, además, estimula a los demás muchachos que acaban de ingresar a seguir esa misma ruta. Ahora, justamente, este programa, creo, se trata justamente de dotarles de algún tipo de habilidades técnicas para que, una vez que salgan, puedan, bueno, no solamente mejorar su estilo de vida, sino también... Sustentarse ellos y su familia. Hay talleres de corte y confección, de computación, de cerámica, de carpintería, etc. Y, la verdad, estuve en el de corte y confección, que es donde se graduaron, y las vestimentas que habían preparado no tenían nada que envidiarle a ninguna de las que ven en cualquier centro como el Cenati. Ahora, Viceministro, este es un programa que está desde el 2008. Imaginamos que ya hay promociones como que graduadas y que también ya se ha podido comprobar su efectividad porque ya están nuevamente libres en la sociedad. Sí, efectivamente. El día sábado también me comentaron que ya había una persona que había egresado, por ejemplo, del Cenati, había salido del penal, y había continuado, había decidido continuar sus estudios en el Cenati para complementar los estudios que ya le habían dado en el penal. Entonces, se puede verificar que el programa está funcionando, que es efectivo, y que por eso tenemos muchas ganas de seguir ampliando este programa en otros establecimientos penitenciarios. Bueno, y como usted nos ha dicho, bueno, esto es una situación, un programa que va a darse de manera progresiva. Lo ideal es que se den la totalidad de los centros de reclusión de nuestro país. Hacia eso estamos apuntando. Bien, muchísimas gracias, mucha suerte, Viceministro. Sabemos que usted está como que estrenando un poco en esta función desde mayo, así que bueno, hay que seguir trabajando nada más. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. 7.33, vámonos rápidamente con Enrique Chávez también.